Solo para recordarles, este anime aún estaba en emisión. Lo que sucede es que al igual que March and Matchen, la emisión de Isekai o Jisan se vio abruptamente interrumpida por alguno que otro problema en su producción. Como todo anime proveniente de un estudio relativamente nuevo. No obstante, la diferencia radica en que el primero demoró casi un año en volver. Y a diferencia del anime del tío, este no tuvo como tres pausas en su emisión, ni el acecho del COVID-19 que afortunadamente afectó a otros animes como para no dejar solo a este interesante proyecto Isekai ni dejarlo mal parado. No obstante, el pasado 8 de marzo el anime al fin estrenó su capítulo 13 en televisión japonesa, mientras que para el resto del mundo lo haría mediante plataformas streaming como Netflix el día siguiente. O sea, este 9 de marzo. No enfatizamos los problemas que tuvo el anime en su producción ni el acecho del COVID porque eso ya lo tocaron otros medios en su momento. Solo les diremos que no hay que esperar una segunda temporada al menos en el corto plazo. Ya que esta emisión interrumpida hizo que el anime del tío pierda terreno con animes de su temporada y animes del 2023. No necesariamente del mismo género, ejemplos hay muchos, creo que demasiados. Bueno, pudo irle peor, ¿no es así Tokyo Revengers?